Música ¿Puedes ver que no está acá en el hotel? Si No jodas Universidad de Antioquia Antioquia Granada Hotel Vamos a ver si lo bajamos, vamos a ver De noche es bonito De noche es bonito ¿Qué vas con Newton? ¿Vale? 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 Como ya no? ¿Vale? 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 ¿No? ¿No? ¿Net sujeta cuando están en un paro de aquí? ¿Nos? ¿De acuerdo? ¿No? ¿En levanta? ¿No? ¿Puedo dejarla aquí? ¿Puedo dejar?